Un grupo sin un sindicato entero, y volvamos Dan Koo No me voy a estar entre mí, entre las puertas abiertas en nuestra nación Y formarás parte del resto de imperio ¡Ja! ¡Bienvenidos a mi imperio! Abre, no seas bala 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 Y esto es lo que hay 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 Dicen que dicen que no íbamos a llegar a la Y empezó la acción, las balas ya están corriendo Pues dicen que ahora ya la cuesta es huyendo No siento presión, pues siempre ando con mi gente Me hace sensación, represento al que encuentre Aquí en el pelo tenemos sangre mareante Todo el que habló, pues que tira el pa'lante Y el otro, po' que tenga mucho cuidado Pues que salió a cabrón lo que le han robado Y el otro, po' po' que tenga mucho cuidado Pues que salió a cabrón lo que le han robado No puede, no, no, no puede, no puede, no puede Sabiendo que con esto nadie puede No puede, no, no puede, no puede, no puede Sabiendo que con esto nadie puede Y tú te metes en el bando que tú quieras estar La banderita blanca no la puedes sacar Porque como queda a ti te van a cazar It's like, vamos a ser En el corillo del mar tú no te puedes esconder Porque el gatillo ala pues ese es un placer A ellos les gusta ver cuando la gente muere Y eso es así porque no tienen nada que hacer No es quitarte, es vaciarte con lo que esta vez Te digo así, pa' que no te vayan a coger Cuida y vela muy bien de lo que vaya a pasar Porque tarde o temprano a ti te puede matar Porque Puerto Rico reinará la oscuridad It's like, vamos a ser Este es el mundo que Dios lo quería Y se ve que no había amistad Tampoco viene a los que les gusta beber Cuando la gente muere Lo que les gustaba era verlos correr En tu padre y tu madre Los que van a saber, mi hijo, es así Porque no le enseñé Cuida y vela muy bien de lo que vaya a pasar Porque tarde o temprano a ti te puede matar Porque Puerto Rico reinará la oscuridad ¡Con Palomino! C-H-E-Z-I-N-A Yo quiero que tu sepas que me llamo Chesina Yo digo, girl, escucha como es que yo te digo a ti, mujer Quiero que yo lo sepas y lo puedas comprenderle No sé cómo empezar ni cómo hacértelo saberle Que yo quiero estar contigo y tú no lo puedes entender He tratado de olvidarte y no lo he ponido a hacerle Mil veces lo he intentado y esto así no puede serle Tendré que ir a la playa a ver si la puedo olvidar Ni caminar por la reina, juntar la orilla del mar La ver si así sacó de mente a la mujer que siempre pude amarla Yo sé que no hay problema, es fácil de resolverle Pero de alguna manera esto se tiene que acabar Y yo espero que mi vida nunca más la vuelva a ver Porque el día que la vuelva a ver me va a hacer recordarla Aquello momento lindo que con ella pasé En eso no te viento, sé que pude disfrutar Y yo por eso no me rindo porque quiere el expodere Algún día me caigo, veis, me vuelva a levantarla Por amor, por tu vida yo nunca renunciaré Te espero a tu lado un día poder estar Porque si no lo logro yo no, yo no y yo no sé El por qué tú te pones a decir Que si quiero estar contigo me tengo que decidir Que yo no sé el por qué tú te pones a decir Que si quiero estar contigo me tengo que decidir Que yo no sé el por qué tú te pones a decir Que si quiero estar contigo me tengo que decidir Tapface de nuevo, cantando esta rima Y ustedes criticaban que no estaba por la liga Y por el lado te pasé Y atrás te dejé llegar la TEO web Invento y siempre yo lo llevo en el top Saco de la nada, represento a Carla Y cuando lo menciono encima tú te Siempre hay un amorito envidioso Tengo todo humilde, nada de mafioso Tapface, no llámalo y no sé lo que te pasa A todo el que comenta que la línea y que es barata Pues yo soy original Tú un duplicado, tú eres como mi chilla Plato de segunda mano, yo no sé por qué lo haces Si eso te satisface Serás tú la primera Pero échale para adelante Pues no te temo guille Al cien por ciento humilde A la buena soy muy bueno Y a la mala te hago un chiste Lucha, que lucha, que lucha Pero no podrás Llevarnos a la tumba